Plagiaron al glorioso River Plate. El periodismo también perdió la categoría. Ayer hubo descenso. Pero paren, che, no le estoy echando sal a la herida, si yo también soy hincha de River. Nah, yo hablo de otro descenso, del... Descenso mediático. Me gustaría decir solo esto de River. Y es una autocrítica que voy a hacer como comunicadora de este país. Realmente me pareció de una violencia como el medio trató la tragedia, la tragedia, una locura de River con imágenes, con la música, así como intencional. Parecía que quería que la gente se mataran todos contra todos. La verdad que, sinceramente, yo soy de Boca. Me angustió ver lo que le pasó a la gente de River. La verdad, hago una autocrítica como laburadora de este medio. Me dio vergüenza la violencia y la agresión de verdad con la que el medio, los canales transmitieron y los programas todo lo que pasaba. Realmente querían que la gente se matara definitivamente en la cancha el domingo. Me dio vergüenza ajena. Aclaremos los tantos. Repudiamos de lleno la actitud de los inadaptados que hicieron los destrozos. Pero una cosa son los barras que fueron a bardearla y otra muy distinta son los hinchas que fueron a alentar a su equipo y que eran la mayoría. Lo digo porque algunos metieron a todos en la misma bolsa y de paso le metieron un poquitito de ficha al tema de la violencia. Los hinchas explotaron con el descenso del equipo. El fantasma de la vez se corporizó y sembró bajón y furia en Núñez. Gente que sale, toma carreras, junta proyectiles y vuelve a remeter contra la policía. Los accesos a la tribuna Belgrano también. La policía está desguarnecida cara a cara con los hinchas. Una guerra mano a mano. Cuerpo a cuerpo. Una batalla mano a mano. Mirá como encaran. Salida violenta de parte de los hinchas riverplatenses que no pueden comprender lo que ha sucedido adentro de la cancha. Yo lo que quiero rescatar es el comportamiento de la mayoría de los hinchas. La mayoría de los hinchas de Rives que llorando no podían irse a la casa porque los violentos estaban en la calle expresándose con la policía. Ayer algunos canales, algunos con mayor sobriedad, otros buscando la proliferación de la violencia que les sirve. Hay quienes en estos momentos necesitan mucha violencia para entregarla en sus pantallas porque es de la hora mostrar un país desquiciado. Cuando hay una gran conmoción no se sabe exactamente cuál es la ayuda en ese desorden, en ese show de violencia que la televisión propone. Es muy triste lo que nos ocurre desde hace bastante tiempo. ¿Cómo no va a salir la gente a romper todo si tengo perfectamente claro que en TN hace tres días dejaron durante minutos interminables una bandera que decía matar o morir? La bandera del miedo, esta bandera fue armada, fue abierta en la concentración de River allí en el hindú club. Matar o morir reza la bandera. La presión de los hinchas cada vez es más fuerte. ¿Qué es eso sino una invitación a la violencia? Lo chuparon a River, lo chuparon al fútbol argentino en su neoliberalismo total. El frenesí de los comunicadores por manigiar el partido de ayer como la secuela de comando no tiene desperdicio. Yo fui tranca con la vincha y el termo y terminé retratado como un vándalo desquiciado con sed de sangre. Y es verdad, sed tenía. Pero porque me morfé tres horas sentadito en la platea. La conducta social no la vamos a cambiar Fabián en tanto y en cuanto abonemos o quien sea a el peor de los descensos, el descenso a los infiernos, vida o muerte, matar o morir. Entonces no le pidamos peras al olmo. Si estamos abonando a la teoría que el descenso es la muerte en vida, no pensemos después que la gente va a reaccionar tranquilamente cuando sale de la cancha. Seguramente habrá 40.000 personas que lo único que querían eran irse a sus casas. Bien por Nacho, un ejemplo. Pero la próxima que hable más fuerte, así se le suman todos sus compañeritos. Y ya que estamos hablando de los medios que inducen a la violencia, ojo, también le recomendaría chequear la ortografía, ¿eh? Porque a veces un error puede ser tomado como la peor ofensa. En la adversidad, Coti, tenemos que demostrar grandeza a partir de este momento que trabajan en la reconstrucción de River. Y hoy, con el amanecer, llegaron los noticieros. Y con los noticieros llegaron los golpes bajos. Miren el infumable despertar que nos regalaron con este clip del pastillero de Coti. Fuiste un tango puro y duro, escrito en un papel oscuro, que no quiero ni cantar. Nah, pará, es re blandito. Metele máquina, rock and roll. Tráeme al editor psicótico para que me corte esto con uno de esos temitas que pegan lindo a las 8 de la matina. ¡Gracias!